La verdad me siento bastante bien con mi equipo y con la situación, creo que hicimos un buen trabajo todos y la verdad estoy muy alegre. A pesar de que no fue el oro, me siento bastante satisfecho, fue el mismo desempeño y lo hicimos muy bien. La competencia del día de hoy estuvo muy buena, estuvo mezclada de bastantes sentimientos y pues gracias a Dios tenemos una medalla de plata, le llamamos una plata a Guate, que es lo más importante y bueno, feliz y orgulloso de poder traer esta satisfacción a Guatemala. Para ser sincero, es mi primera medalla en ciclo olímpico que le doy a Guatemala, entonces sí, la verdad es que sí tengo muchos sentimientos mezclados. Llevo 15 años el deporte y tener esta medalla para Guate, al fin darle una medalla a Guatemala en ciclo olímpico es gratificante. Bastante emocionante, pues la verdad sí estuvo de nervios todo el día. La medalla de plata me hace sentir emocionado por lo que viene, de todo tiro con arco Guatemala representando en alto al país. Se puede señores, sigan adelante, sueñen en grande y que se puede, los chapines podemos. Gracias. 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 Gracias.